chavales que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de coopera fifa yo soy andrés y voy a hacer un vídeo explicando un sub método para conseguir monedas con el método diógenes antes que nada quiero deciros tenemos un grupo de telegram que gratis y un grupo de telegram también gratis en el que hacemos diógenes vale que ya somos lleva abierto dos días ya somos 30 y tanto vale y donde como veis estamos pasando chivato bueno no lo veis porque no lo estoy enseñando pero lo vamos a enseñar que veáis que estamos aquí pasando chivatazos de para hacer diógenes vale ya todos los días salen muchísimos avisos así que si os interesa pues totalmente gratis dejaré el enlace de telera en la descripción y esto es un vídeo que os sirve para complementar el diógenes y si no quiere hacer diógenes también nos sirve como método de tradeo es un vídeo para crear tus propias listas de tradeo por decirlo así yo voy a poner tres ejemplos podría poner muchísimos más hoy en el directo que hemos hecho en la plataforma morada hemos visto bastantes más pongo tres porque porque seguramente si no tenéis muchas ganas de calentar a la cabeza para ella por estos tres si pongo cinco vaya por eso entonces hacéis una lista vale hace una lista y se han sacado y diréis vale en que se basa este traje bueno si lo complementa y con diógenes perfecto que no vuestra lista entonces nos vamos al primer ejemplo un bronce que actualmente se encuentra 200 monedas vale si queréis lo que podemos hacer y no también a la web app y así vamos viendo que los precios corresponden que eso no lo prepara pero lo podemos ver y esto básicamente es el método de sierra lo hemos aplicado muy bien muy bien en el directo al principio y al final del directo por si quieres pasar al directo está resumido y bueno os explico esta carta ahora mismo se encuentran 200 monedas entonces cuando tú creas una lista de tradeo yo lo uso con un chivato y una carta en club o dos o tres en función como sabemos si la carta merece la pena o no nos vamos a gráficos cada hora vale estos son chivatazos que han pegado en el telera de cartas que eventualmente por algo han subido y yo simplemente reviso vale vemos que esta carta hoy ha alcanzado un pico de 700 monedas ayer hizo varios picos 700.000 descartes 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 1100 750 mil esto es un día entero vale ha subido a a las 4 del de la mañana a las 8 a las 4 porque pues nuevamente por las soluciones de fútbol etcétera y vemos que el domingo pues tuvo una tónica no tan heavy como ayer pero sí que tuvo un pico de mil un pico de 700 y otro pico 700 y durante casi todo el día descartes a 200 esto que significa porque si nosotros compramos y vendemos aquí tenemos profil no vale nos vamos a ocosum que ahora mismo nos dicen fútbol que está extinta pero a mí me extraña mucho que esta carta esté extinta no sé por qué no me carga esto ahora lo comprobaremos pero ocosum como vais a ver hoy en el día de hoy ha alcanzado bastante flojito por un pico de 450 un pico de 1200 ayer un pico de 7 un pico de 550 un pico de 1400 el domingo no hoy pico de 500 bueno yo acabo de vender un par de ellos en 800 vale 1200 no hace tantos picos como otras cartas pero también es bastante usables a ver si de verdad está extinto vale se escribe así sí no creo que esté extinto sinceramente efectivamente no está extinto vale está y de hecho bastante sabéis que fútbol esto quiere decir que hace un rato posiblemente haya está extinto pero bueno supina a veces no es 100% fiable eventualmente esta carta sube y entonces nosotros cómo funcionamos digo hace un rato yo vendí unos cuantos pues sí que es posible que se haya extinguido lo que yo hago es lanzar tener dos cartas mínimo veis en club tengo dos pero lo que hago nuevamente tener una en club para tener más de esto y una como chivato vale cuando se vende el chivato tiro la de club también todos estos son cartas que yo digamos que tengo como chivato vale y y esto es muy sencillo una vez que tenéis vuestra lista de por ejemplo 10 cartas lo único que tiene que hacer es 10 cartas en la lista atrás o 15 o 5 o 25 los que vosotros creáis conveniente tenéis vuestra lista de chivato vale a un precio que vamos menos pez que todo el día alcanza a 900 venga pues yo a 900 o a 8 50 vale para asegurarme si estáis más o menos pendientes cada hora realista y en el momento que el chivato se venda pues para nada más ahora si nos decidís mira ves que yo trabajo 8 horas y dejo el móvil pues voy a poner la venta 8 horas el problema está que estas cartas suben ya lo habéis visto en la gráfica sube y rápidamente bajan sube y rápidamente baja entonces si no está en el momento es oportuno a las 8 tenía el pico a las 9 ya estaba por la mitad prácticamente si prácticamente no por la mitad a las 3 vale 450 que bueno eso no merece la pena enseguida está otra vez a descarte entonces tienes que estar un poco ahí no pero una vez que tú tienes tus chivatos si por ejemplo consigues una lista de 10 15 cartas con chivatos más club que realmente son 30 si consigues sacó un profit que ronde las mil pues te voy a llevar 25 30 mil monedas sin mucho esfuerzo digo esto se complementa muy bien con el diógenes pero aparte de eso pues la lista puede ser mucho más grande y luego esto también interesante lo que se hace por las noches este tipo de cartas pues si os vais a dormir pues la tiráis a 6 horas las tiráis todas o las que queráis las tiráis a 6 horas a un pico alto y muchísimas mañanas vaya a levantar porque si os fijáis muchas de ellas suben de madrugada por ejemplo tenemos aquí otro ejemplo que ya nick y animo están 600 según fupín esta carta pues hoy alcanza un pico de 2 400 luego estuvo descarte pico de 1500 700 600 que a lo que está ahora ayer ya nick y tuvo bastante rato a 400 500 350 con 2500 pues claro si tú le mete esta carta se llevará en la la situación a 2000 monedas la vas a vender no se entiende que en ese pico se vendería aquí pues fijaros el domingo descarte 1400 450 1200 350 mil 100 son varias estas la clave que tú tengas una lista insisto yo tengo la mía que estoy empezando a construir porque no no tiene tiempo todavía mucho de hacer esto vuestra lista y lo único que tenéis que ir haciendo es cada vez que vendáis en el momento que esté en mínimo recompráis oye que dice mira pues yo lo voy a hacer tener 5 o 6 de cada es otra opción yo lo que voy a hacer es tener una lista de 15 20 jugadores con un par o tres de cada jugador por de cada carta y tirándola al mercado vale simplemente y nada chico pues eso es todo realmente este es un método complementario como veis bastante sencillo ahora mismo estamos haciendo también estos cruces de if a precios muy 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 bajos vale y nada como digo esto es otro método de hacer las cosas un poco distintas de complementar el diógeno que hay mucha gente que está un poco preocupada que me dice es que no sé si voy a ganar monedas si haces esto si hace bien el diógeno si estás atento a los chivas tazos si vende cuando pegamos chivas tazas vas a ganar no mucho muchísimo y nada chicos pues este ha sido el vídeo espero que os haya molado todos los días menos domingo hacemos directo a la hora de contenido 7 de la tarde hora de españa ojo que este fin de semana creo que se adelanta una hora de reloj los que no sois de europa y nada chicos que se os quiere cuidaros mucho chao